Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por lo que ha vivido en los campos que por lo que ha aprendido en las universidades. Hoy les hablaré acerca de el gran problema de las ciudades como cuna del coronavirus. Hemos visto que Wuhan es una ciudad industrial con 68 millones de habitantes, algo inaudito. Nadie podía pensar que hubiera una ciudad que tuviera tantos millones de habitantes en el mundo. Y luego vemos que se propaga la enfermedad por la zona norte de Italia, donde precisamente se formaron las ciudades más antiguas del mundo. Recordemos que la ciudad metrópoli más antigua de Europa y más grande de Europa fue Roma. Pero luego Roma prácticamente se vio colapsada y al final del imperio romano fueron justamente estas ciudades donde están ahora el coronavirus, donde se acabó el imperio romano. ¿Cómo fue que las ciudades se convirtieron en el foco de infección más grave del planeta Tierra? Evidentemente las ciudades se habían convertido en un centro de contaminación primero por gases, como hemos visto. Luego, luego, es un centro de contaminación por ruido. Por ejemplo, justamente en donde yo estoy, en Quito, es imposible prácticamente permanecer en casa, o muy difícil, esas medidas que nos obliga el coronavirus. Porque la gente que está alrededor de esta zona de la mariscal, donde yo vivo, es gente que vive del miedo y tiene alarmas en los carros y alarmas en las casas. Cuando ellos se van, las alarmas se activan por cualquier razón y hace insoportable la vida. Y estamos hablando de que al lado existe un hospital de niños, el hospital Baca Ortiz, el más grande hospital de niños del país. Pero eso les vale un comino a los dueños de las alarmas y le vale un comino al municipio, que en la contaminación por ruido no ha hecho nada. Quito sigue siendo una ciudad absolutamente ruidosa, con alarmas de autos, con alarmas de casas, con la gente que no sabe usar el pito y en cada semáforo apuran al que está delante pitando un desorden por culpa del ruido. Pero este problema no es solamente en Quito, en Esmeralda, es absolutamente ruidosa. El ruido no solamente es por los autos, sino que el ruido es porque la gente saca su equipo de sonido, sea para hacer publicidad del almacén, sea porque el tipo está tomando trago y se reúne con los amigos en la vereda, y saca su tremendísimo equipo de sonido para enloquecer a todo el barrio y decir que él está en gran celebración. Este problema de la contaminación por ruido es otro de los grandes problemas de la ciudad. Por supuesto, el tercer problema es lo que hemos visto y ahora se denuncia, y hay unas campañas mundiales de que apaguemos la luz por un día en el planeta Tierra, es la contaminación luminosa y la contaminación visual. En el caso de la contaminación por ruido, el mayor problema que genera es alteración psicológica, genera violencia. Recordemos que los norteamericanos en la guerra de Vietnam utilizaban audífonos con música de rock más cocaína para neutralizar la conciencia y generar espíritu de violencia en los soldados que iban manejando los helicópteros y los aviones y rociaban con napalm. Es decir, es un generador de violencia. En todos los barrios pobres, en todas las ciudades pobres, en todas las favelas, el principal problema que tú vas a tener es que el vecino arma ruido, arma problemas. Me acuerdo cuando yo era médico en Kinge, era imposible. Puy Kinge es una pequeña población, posiblemente la más pequeña población que existe en Esmeraldas. Está al frente al mar, es el último lugar con bosque húmedo tropical frente al océano pacífico. Está en la Reserva Galera San Francisco y sin embargo, me era imposible trabajar como médico porque el tipo que estaba atrás, en la casa de atrás, el muchachón ese, llegaba y ponía el parlante que se había comprado al máximo y yo no podía escuchar los latidos cardíacos, no podía tomar la presión, no podía escuchar lo que decía mi paciente porque atrás estaba el ruido de la música y cuando se le iba a decir, oiga por favor, no podemos trabajar, eso terminaba en un reto a pelea. Él me retaba a mí a que yo le obligue a puñete limpio a quitar el volumen de su radio. Por ejemplo, y el teniente político pues no hacía nada. El teniente político era una figura que ya se había acostumbrado a creer eso y no solamente me pasó eso, me pasó también allá cuando estaba trabajando en Puerto Nuevo. Si yo me quedaba a dormir el sábado y domingo en el pueblo, era imposible dormir porque desde el viernes hasta el domingo nunca paraba el ruido del tipo que estaba bebiendo con sus amigos haciendo un escándalo en todo el pueblo. La contaminación por ruido se volvió un problema generador de violencia. Cuando usted va por la calle, lo primero que hace el tipo agresor que va manejando el carro es colgarse del pito para pitarle al peatón, para pitarle al perro, para pitarle al tipo que está delante, para lo que sea. Se pelean entre los buceros pitándose y como si ellos se gritaran a través del pito. Esto de la contaminación por ruido es el generador más importante de un elemento fundamental de la ciudad, la violencia urbana. La violencia urbana que no ha podido ser, por ejemplo, contrastada por un médico que tiene aquí la alcaldía de Quito. Un médico es el que maneja la ciudad de Quito. Estudió en la misma universidad que yo estudié, fue algunos años anterior a mí, posiblemente fue uno de mis estudiantes porque yo fui ayudante de cátedra en psicología médica en la facultad de medicina y después fui profesor de historia y geografía de las enfermedades en el área de saneamiento ambiental. Todo eso nos hace pensar que el problema de la contaminación por ruido es un problema severo en las ciudades y severo en las urbes, en general, en el mundo urbano. La contaminación lumínica y la contaminación por letreros en cambio nos lleva a otro problema urbano y otro problema grave que está sucediendo en la sociedad humana. Es el deterioro de la memoria, el deterioro mental, especialmente el deterioro de la memoria. El problema fundamental es que estamos viviendo una sobreinformación que antes venía de los letreros que estaban en la calle, del periódico, de la radio, de la televisión, pero ahora tenemos el celular y el internet que nos sobrecargan de información. Esta contaminación por sobreinformación, que es la contaminación por letreros, por periódicos, por esto, que nos hace vivir como estamos viviendo en este momento, pendientes de lo que diga el medio de comunicación, pendientes de lo que dice el internet, genera que nuestro cerebro tenga una sobrecarga de información y se comienza a ejercitar en la eliminación de la sobreinformación. Comienza a cernir la sobreinformación, a eliminarla, pero después este ejercicio de eliminación de la sobreinformación se convierte en un ejercicio de eliminación de la información necesaria, de la información básica, y comienza lo que se llama el Alzheimer o la pérdida de memoria senil. Esto es tan visible en países como, por ejemplo, Japón, que tiene un índice de mortalidad, de una perspectiva de vida al nacer muy alta, supera ya los 90 años y desde los 75 años de edad, la gente en Japón tiene ya marcados problemas de memoria, es el principal problema que tiene. Esto es lo que se llama demencia senil. ¿De dónde viene? Viene de esta sobreinformación, de esta sobreinvasión de radiación, de iluminación, pero la iluminación ha sido también parte del problema de la seguridad. Se quiere dar iluminación en las calles porque las ciudades son inseguras. Si no hubiera la inseguridad, si la gente no necesitara robar para vivir, especialmente en las ciudades, ese problema no habría. En los campos esa situación no se da. En los campos hay verdad que se necesita un poco de iluminación para salir a resolver cualquier emergencia en el área cercana a la casa, pero no se necesita tener las calles iluminadas, el pueblo iluminado, todo iluminado, que se convierte por supuesto en un atractivo, pero al mismo tiempo, esta sobreiluminación del planeta Tierra, que existe ahora, están en las carreteras, están en las calles, están en todas partes, La luz se ha convertido en un atractivo de los insectos y los insectos comienzan a girar a través alrededor de los focos de luz hasta que se agotan y mueren. Entonces se ha muerto uno de los mayores agentes insecticidas del mundo. Y los insectos son fundamentales para la polinización, son fundamentales como alimento de las aves, fundamentales como alimento de batracios, y el hecho de que el ser humano los mate solamente mediante la luz, sin necesidad de hacerlo, comienza a convertirse en un gran problema. Por eso se dice que existe el gran peligro de que la primer grupo de animales de todas las especies que van a desaparecer por culpa del ser humano es evidentemente los insectos. Y en esto tiene que ver la contaminación visual. Por supuesto, ya no hace falta ni hablar de lo que es la contaminación del aire y del agua, porque ya les he hablado anteriormente que la contaminación del agua fue la causa del cólera y ahora es la causa de todo lo que es las enfermedades hidrotransmisibles como la chikungunya, la malaria y todo porque los insectos, como los mosquitos, se reproducen en recipientes, en lugares donde existen depósitos de agua y estos depósitos de agua se hacen necesarios porque el ser humano no puede abastecerse de agua permanentemente. No tiene ríos, no tiene suficientes arroyos para abastecerse de agua corriente que corre. Entonces necesita abastecerse de recipientes y en esos recipientes proliferan los mosquitos, pero además porque nosotros hemos generado una gran basura inorgánica de latas, plásticos, etcétera, que ha generado. En fin, esto nos lleva a pensar entonces que la contaminación que hemos llevado al océano, que ya estamos sintiéndolo, por ejemplo, en las camaroneras que tenemos aquí en Ecuador se utilizan antibióticos para proteger a los camarones, esos antibióticos luego salen al mar y ahí destruyen la cadena de plácton, que es el principal alimento de los animales que están más cercanos a la playa y genera toda una catástrofe ecológica, además de que ellos son los principales destructores de los manglares en el mundo, que es una vegetación que protege el borde costero de zonas tropicales. No se diga la contaminación que se hace, por ejemplo, con el río Machángara, que termina en el río Esmeraldas y que va contaminando las ciudades de Santo Domingo, Quilindé, Esmeraldas, algo que, por ejemplo, en Europa fue realmente motivo de conflicto porque los afluentes de los países que recibían aguas del mismo río, como del Rhin, pues protestaban porque la industria del país vecino contaminaba las aguas que necesitaba el país que estaba más abajo. Esto generó serios conflictos. Hoy Europa ha resuelto ese problema haciendo que inclusive las aguas de sus ríos sean muy limpias. El Támesis ahora es un lugar donde la gente va a pescar. Sin embargo, la contaminación por aguas y ríos en América Latina es terrible. La contaminación que se hace del Amazonas a través de la minería y los derrames petroleros, la contaminación que se está haciendo de los ríos costeros de la costa ecuatoriana y de la costa del Océano Pacífico es dramática. El uso de pesticidas que luego son arrastrados por la lluvia y terminan en los ríos son otra de las causas generadoras de alimentos que producen cáncer. Entre esos dos peces que están contaminados por los pesticidas que hemos utilizado y han sido arrastrados por los ríos. Así pues, las ciudades se han convertido en el gran problema del mundo. y ahora en las ciudades estamos ya no solamente obligados a vivir encerrados en escuelas, encerrados en fábricas, sino que el coronavirus nos ha obligado a estar encerrados en la casa. Y por supuesto, la casa se ha convertido en el lugar más maravilloso para trabajar porque tenemos internet, tenemos cómo hacer, estudiar en la casa, trabajar en la casa, vivir en la casa y la casa se convirtió en algo genial. Pero al mismo tiempo, nos secuestra y nos impide tener una relación con la naturaleza, con los árboles, con la planta, con el sol y nuestro cuerpo al no recibir radiación solar se vuelve más sensible al cáncer por el sol. Nuestro cuerpo al no tener contacto con virus y bacterias que existen normalmente en la naturaleza, en el campo y no aprender a crear defensas contra esos virus que están en los animales, en las plantas y contra esas bacterias que están en los animales y las plantas, finalmente se vuelve débil porque además utilizamos antibióticos para hacerle o ahorrarle el trabajo de crear defensas. Así nosotros estamos autodestruyéndonos porque nosotros estamos matando nuestro sistema de defensa. La casa, la ciudad en sí, como está planificada y como ha sido creada, se ha convertido en el principal problema de la humanidad. Hoy, los arquitectos, la gente, la sociedad humana tiene que reconfigurar, reorganizar la sociedad humana gracias al coronavirus y crear nuevo modelo de ciudades o nuevo modelo de ocupación del espacio físico que puede ya no ser ciudades. a lo mejor sea necesario tener a la gente viviendo en lugares donde ellos pueden ayudar a proteger la naturaleza. Quizás la gente tiene que ir a vivir en áreas protegidas donde no necesitan hacer agricultura porque pueden comer alimentos traídos desde la ciudad y su trabajo sea dentro de esas áreas protegidas como por ejemplo el área de la playa de la Reserva Galera San Francisco y al mismo tiempo que están protegiendo a los animales protegiendo a las plantas protegiendo a los árboles ellos están generando ideas creando obras de arquitectura haciendo negocios internacionales por internet están haciendo atención médica por internet están investigando están haciendo muchas cosas que ahora nos permite hacer esto la comunicación por internet la comunicación en tiempo y espacios reales estas son las grandes los grandes cambios que tiene que planificarse porque Ecuador es el lugar con la mayor biodiversidad del planeta es ahora prácticamente el núcleo de la mayor información genética y de la mayor vitalidad del planeta aquí es donde es posible estudiar la vida los virus las bacterias los animales etcétera y entenderlos y comprenderlos y relacionarnos con ellos pero al mismo tiempo con este gobierno que tenemos lo primero que se eliminaron fueron los guardias forestales y existe una depredación del bosque salvaje multiplicada por esta crisis del coronavirus muchas gracias